Informativo, mi Banco Popular ¿Qué tal amigos? Hemos sido informados que el Banco Popular ha decidido abrir una nueva agencia Esta agencia cuenta con todos los servicios para los grandes Y como los niños de Guayaquil somos muy importantes para el Banco Popular Tiene también oficinas para nosotros Estamos frente a Saga Sears del Centro Comercial Albán Borja Aquí está la nueva agencia del Banco Popular Su jefe, la señorita Pamela Larcón Dice que esta agencia es para beneficio de todos los clientes del Banco Popular Sí, en esta agencia damos a grandes y a chicos los mismos servicios que en la oficina principal y en la del policentro Y si alguien tiene su cuenta en el policentro o en la oficina principal Y por ejemplo quiere depositar su plata ¿Puede hacerlo aquí en Albán Borja o tiene que ir allá? No, puede hacerlo aquí o en cualquiera de nuestras oficinas en el país De esta manera tanto los niños como los grandes tienen una nueva agencia en Saga Sears del Albán Borja Para el informativo Mi Banco Popular reportó Irene González Gracias Irene Y gracias a mí por estar con nosotros Gracias a mí por estar con nosotros